¿Cómo está, Presidente? Muy buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes. Bueno, lo vimos disfrutando bastante del desfile, también de la visita a la cripta. Es un honor muy grande el poder compartir con la Armada de Chile, el ser parte de una historia que, como he dicho en anteriores ocasiones, es mucho más larga que uno mismo. Y el estar aquí con los próceres de Iquique del 21 de mayo de 1879, sin lugar a duda, emocionante, porque nos recuerda los valores que inspiran también nuestra patria. La lealtad, el coraje, la humildad también, la hidalguía. Y son cosas que hoy día tienen plena, plena vigencia. Presidente, ¿cuál es su mensaje para los marinos que están hasta ahora desplegados en el norte, en el sur? Muchos de ellos en alta mar, pero también otros en tierra y en la región del Vío Vío. ¿Qué le puede decir a ellos, al marino que está en terreno? Me ha tocado verlos en la Antártida, me ha tocado verlos en Juan Fernández, en la región de Magallanes, en todas las costas de Chile, que es un país cuya costa es parte de su esencia. Y quiero que sepan de que la Armada es esencial en la continuidad territorial de nuestro país. Y además, en los momentos difíciles que vivimos, me parece importante decir que todos tenemos que hacer los máximos esfuerzos por buscar el encuentro entre quienes habitan nuestro territorio. Y eso es lo que está dedicado a este gobierno, garantizando la seguridad de sus habitantes y también los procesos de más largo aliento que nos garanticen el encuentro entre nuestros pueblos. Presidente Gabriel Boric, ha sido un placer tenerlo acá en la Plaza Estudio Mayor en Valparaíso. Muchas gracias, Davor Cotterráneo. Un gusto. Que estén muy bien. Chao. Buenas tardes. Ahí está el presidente.